Felipe Montes Hola, ¿cómo están todos queridos amantes de Monterrey? de la literatura, de la lengua castellana del mundo entero y del universo ¿cómo están? me da mucho gusto que estén otra vez aquí hoy voy a hablar acerca de los finales mi forma de operar con los finales de mis obras es muy distinta a la de los principios porque los principios, ¿se acuerdan de que les decía que hacía pruebas con el segundo párrafo, con el tercer párrafo, con el cuarto párrafo a veces, y eso no lo mencioné, con una frase que empieza a la mitad del segundo párrafo o a la mitad del tercer párrafo, ¿no? y en el caso de los finales hay algo distinto fíjense que casi siempre tengo las frases finales o el inicio del párrafo final de una obra mía en la mente desde que empiezo a escribirla cuando estoy tratando lo del tono lo del ambiente bueno, cuando el ambiente y la trama me dan el tono y empiezo a generar los personajes o a encontrar los personajes el final casi siempre ya suena en mi mente aunque no sepa exactamente en qué acaban las acciones son muy bien palabras con las que quiero terminar como ocurrió en el caso del Evangelio del Niño Fidencio cuya última frase ya la tenía desde el principio y quería llegar a ella pero pasó más de un año dedicado solamente a esa obra y 12 años en total desde que la había iniciado entonces la idea para un final al menos en mi caso es parece que es el inicio de mi composición de lo primero tengo el tono y tengo después la trama pero creo que las primeras palabras que tengo si acaso podrán ser a lo mejor los nombres de algunos lugares o algo así pero sobre todo tengo las palabras del final ahí no hago este asunto de cortarle para ver si puede terminar antes aunque en textos de otros si a veces hago esa sugerencia oye yo te sugiero terminarlo mejor aquí antes de donde terminas por ejemplo y casi siempre es por el sentido de las palabras normalmente no es tanto porque se haya sobrepasado en la longitud de la trama sino simplemente por la sonoridad y el tipo de sugerencia que el final invita a imaginar entonces los finales me aparecen al principio no sé ustedes incluso me he sentado para crear finales de obras que no he hecho todavía sin saber de qué se trata ni nada simplemente qué palabras podrían ser muy buenas para que sea la última frase del último párrafo de una obra literaria háganlo ustedes me encantaría que me dijeran cómo les va aquí en los comentarios incluso pueden transcribir allá algunos de esos finales y los comentamos y si me invitan a sus ciudades entre los fondos que ustedes consigan en su ciudad y los que yo consiga acá en Monterrey podemos vernos muy pronto allá y platicar de literatura presento mis libros ustedes me presentan a sus libros y seremos todos muy felices bueno muchísimas gracias un abrazo un abrazo abrazo para todos ustedes gracias por estar aquí nos vemos muy pronto un abrazo La Hacienda de la Soledad La primera saga de realismo mágico está en Amazon.